3, 2, 1, 10 Solo me causa risa Que este raparito no me da para la brisa Soy un minicooper, lo que dijo con la risa Yo parezco la mordina y le caigo viendo la pista Es una minicooper y un monster truck Por tus años, porque no eres capaz de meterte con uno de tu tamaño Nivel monstruoso, la primera de cuatro excelente Sospechoso Sospechoso, pero eso es poco pa' nada, hermano Este bobo creo no logró clavarla Hermano, tengo magia como satana O mayor aún, pues soy doctor Manhattan Solo verguera, peli, peli No me trapo rimas porque solo es la verguera Mi rima, siempre que la esclava es la primera Byron es el bochito, es el primer tanque de guerra Primer tanque de guerra, por favor No eres adictivo Y yo no soy verguero Yo soy competitivo Sé que tengo que acabar contigo Este es doctor Manhattan Porque nos provoca sueño estando en vivo Eso no representa calidad, hermano Ahora tú me enfrentas y ves la cara del rap Hermano, esto será la verdad No soy una adicción, soy un gusto que pocas veces te puedes dar Yo aquí era la tina, pero son una zorra Como que le da con las rimas más hermosas Hoy se ataranta esta zona Se hizo viral, dejó que su personaje se tragara a su persona Se tragara a mi persona, pinche puto Si yo me vuelvo viral, le empiezo a perder el gusto Si acabo con este hijo de puta Es un gusto que me voy a dar y si lo repito, no me gusta A él le gusta mucho la viralidad Pero no serías nada en las rimas sin animar Hermano, ¿sabes qué? Está solo de por vida en una casa Olvidada sin animar ¿Cómo que rapa? Que este rapper no me dice nada Manos para el aire que es el freestyle map Rampa, el garcé ya no me es tirando nada Porque paso a pasito, te borraron del mapa Mira, yo sé que a lo mejor tiro muchos chistes Pero para ganarlo a ustedes es algo simple El Rex es la inclusión forzada Y el Byron es el gansés comprado por Disney Rack, comprado por Disney Esto no me parece pertinente ni sensible Tú eres la versión de Disney O el talento, no talento, pero que se vuelve creíble Se vuelve creíble puro ceros O sea, son raperos bien pendejos Que clavaron de a una y que clavaron de ceros A la verga res Arriba el niero Imagínense todo esto, por favor Arriba el niero Porque él se aferra Y él es cabrón Él tiene entrenamiento Y tú no Es puro ceros Pues el juez ya te dio la calificación ¡Tiempo! 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 ¡A esta batalla de octavos Byron, Rex y Garcés Frente a los jueces En 3, 2, 1 ¡Se la lleva Rex! ¡Fuera, Garcés! ¡Suscríbete al canal! Gracias.